Bueno, contanos esto primero, ¿qué es ser médium? Ser médium es ser un canal entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Todos somos médium, Sergio, todos tenemos ese sexto sentido, esa conexión con el mundo espiritual. Yo siempre digo que no es un don, sino que es una habilidad que está innata en cada uno de nosotros. Seguramente ustedes o la audiencia ha sentido en alguna oportunidad cuando hablamos de un ser querido o en un momento determinado que se nos eriza la piel, o escuchamos una voz que no es desde nuestro oído físico, sino desde nuestro oído más allá de lo físico, o vemos algo que no es con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos más allá de lo físico. Bueno, esa habilidad está innata en cada uno de nosotros. La diferencia es la intensidad. Algunos tienen una habilidad más desarrollada, como dibujar, algunos dibujan una obra de arte y otros dibujan simple y común. En mi caso particular, llevo más de 45 años conectando con el mundo espiritual. Desde los cuatro años tengo contacto con... Para, Lorena, hace un punto ahí. Contame ese... ¿Cómo es que descubriste vos que tenías esta habilidad? ¿Qué fue lo primero que te pasó? Lo primero, yo soy pampeana, me crié en el campo, me crié en el campo, y una noche de verano, recuerdo que mirando por la ventana, veo a un señor parado en la puertita de entrada de la casa del campo. Me levanto y le digo a mi papá, papi, le digo, hay un señor allí parado en la puerta. Mi papá se levanta muy asustado, porque imagínate en el campo lo que eso implica, y me dice, Lore, pero no hay nadie allí. Pero sí, papi, te digo, mira, te está mirando y te está saludando. Nos saludaba así con la mano, con una gorra puesta, así como te veo a ti. Y ahí empezó mi calvario, Sergio, porque ahí me di cuenta que lo que veía, sentía y escuchaba, no lo podía ver, sentir y escuchar mi familia. ¿Y hablá de calvario porque la pasaste mal al principio? Porque capaz que nadie te cree. O tenías miedo. Te tratan de mentiroso. La pasé muy mal. Siempre tuve la contención de mi familia. Mi familia nunca me dijo eso que ves y escuchas no es real. Siempre me envolvieron con mucho amor. Pero a mí me invadía mucho miedo. Yo siempre llevo un poco mi historia de vida a la película Sexto Sentido, que todo el mundo la ha visto. Bueno, yo toda mi infancia y mi adolescencia, cada noche dormía como ese niño. Cada noche mis papás me dejaban la luz prendida, yo me tapaba hasta la cabeza y dejaba un huequito para respirar. ¿Por qué a la noche? Porque a la noche no estamos con las atenciones diarias. Entonces nuestra percepción es mucho más tangible, más sutil. Y la podemos ver, la podemos sentir, la podemos perseguir. Lorena. Perdón que te interrumpa, pero quiero hacer también como un alto ahí y decir, esa imagen que vos veías, que al principio las otras personas no la podían percibir, ¿cuánto duró en el tiempo? ¿Lo seguías viendo constantemente o iba cambiando de persona, por ejemplo? La conexión no es espontánea, natural. Y yo siempre digo que ahora aprendí a regular mi mediunidad, entonces cierro el wifi y abro el wifi para poner un nombre. Pero en ese momento era durante todo el día. Entonces las almas, ¿qué pasa cuando somos médium? Tenemos esa conexión con el mundo espiritual. Y con lo primero que nos conectamos es con esas almas que están en tránsito, que aún no han llegado al plano espiritual, por diferentes razones. Tal vez porque están muy apegadas a la parte terrenal, tal vez porque sienten un sentimiento de culpa, tal vez porque están perdidos o desorientados. Y ellos al estar más cerca del plano terrenal, pueden ver en las personas que tenemos estabilidad más desarrollada como una antena. Saben que los pueden ver, saben que los pueden percibir. Y se acercan, ¿no? ¿Y quiénes recurren a vos para el uso de estabilidad que vos tenés? Personas que necesitan contactarse con alguien por algo que quedó sin resolver, necesitan comunicarse con ese familiar, con ese ser querido que ya no está para hacerle llegar un mensaje. ¿Con qué objetivo te contactan? Casi la mayoría de las entrevistas que tengo, de las sesiones, lo que desea el ser querido que quedó aquí, si su ser querido se encuentra bien, si dejó de sufrir. Tal vez su ser querido pasó por una enfermedad muy dolorosa. Claro, no sabe si... Seguirá sufriendo. Exacto, seguirá sufriendo, sentirse dolor, estará bien. O tal vez tuvo un accidente muy abrupto y no sabemos cómo se encuentra, si en ese momento sufrió. Y como mi percepción es ver, sentir y escuchar así como los veo a ustedes, el alma cuando pasa al mundo espiritual es energía, somos energía. Ante una comunicación, ellos se manifiestan y adoptan una imagen para que yo los pueda reconocer. Y los empiezo a describir como los describo a ustedes. Bueno, tu mamá tiene el pelo así y asá. Acá me describe la parte de la enfermedad, por ejemplo, si ese alma falleció por una situación respiratoria, me dice, decirle que yo fallecí por la parte respiratoria, decirle que mi accidente fue de tal manera, que en alguna circunstancia me dice que no fue un accidente, que fue un asesinato. Y eso se explica en todo. Lorena, y te hago una pregunta. Yo soy de los que cree que no hay nada más después de la muerte. Pero ustedes, por supuesto, están seguros de que efectivamente es así, de que hay algo más. ¿Todos quedamos ahí? No. ¿No? Todas las almas, en ese momento que dejamos nuestro cuerpo físico, todas las almas estamos como invitadas a ir hacia la luz. ¿No? Están nuestros seres queridos que nos antecedieron esperando. Guías espirituales, seres de luz. Pero hay muchas razones que a veces nos quedamos en ese limbo. Y una de esas es cuando creemos que no hay nada. Que no hay nada. Entonces vos, si crees que no hay nada, del otro lado te vas a encontrar con la nada. Con la nada. Entonces, muy probablemente estés un tiempo como perdido, desorientado, hasta que te des cuenta que seguís viviendo, que tenés vida. Nunca estamos solos. Yo siempre digo que nadie nace solo y nadie muere solo. Siempre estamos acompañados por ese equipo de seres queridos, seres de luz. Están nosotros, en nuestro conocimiento, el saber que hay más. Lore, vos decías recién, y quizás algunas personas que son más alejadas de la ciudad, como bien decías vos, yo soy del campo, y mucha gente del campo tiene estas formas de decir, anda por ahí el finado, viste, que usaban esas frases así, hay que echarlo. Viste que yo he escuchado muchas de esas historias de personas que viven así en zonas muy alejadas de la ciudad y dicen, anda el finado silbando, por decir un ejemplo, y lo echan. A veces esas situaciones que pasaban, quizás era esto que vos estabas mencionando, esta experiencia, quizás hay una persona, hay un ser querido, por decirlo de alguna manera, que lo estaban percibiendo. ¿Qué se hace cuando uno percibe algo? Porque quizás decimos todos acá, no, yo no tengo esa capacidad que vos tenés, pero a lo mejor sí. Y si percibimos algo, ¿qué hacemos en ese momento? Yo siempre digo, a través de mi experiencia, no tengo la verdad absoluta, yo siempre lo que cuento es lo que yo viví, lo que yo sentí, lo que yo conecto. Sí, tu experiencia. A mí, exacto, lo que a mí me ayudó es la oración. La oración, la que sepamos cualquiera, que cualquier pensamiento de amor que nosotros elevemos va a hacer que ese alma se lo ayude a elevarse hacia la luz. Cuando sentimos esa presencia, hablar y decir, no te puedo ayudar, sé que estás acá, busca la luz, busca la luz, ya no perteneces más a este plano, busca la luz y orar, orar desde lo más profundo de nuestro corazón. Y esa fe va a ayudar a ese alma a que vengan seres de luz a ayudarlos, asistirlos y continúe su tránsito hacia el municipio. Lorena, ¿vos estás hoy en Alemania o ya estás por acá, por Argentina? Entiendo que estabas radicada en Alemania, ¿es así? Sí, hace seis años que estoy viviendo en Alemania, allí quedó mi esposo, mis hijos. Aquí vine el 18 de mayo. Siempre que vengo, me vengo una semanita para estar con mi familia, para estar en mi pampa, para estar en mi campo, conectar con mis raíces. Es fundamental para saber quiénes somos. No hay que olvidarse de dónde venimos, de quiénes somos. Y ahora me encuentro en Buenos Aires. El lunes voy a dar una conferencia aquí en el Teatro Broadway. Y después voy para allí, para ustedes, el 5 de junio. El 5 de junio estaré con ustedes, allí en Mendoza, compartiendo esta conferencia. Ahí daré toda esta información, explicaré qué somos, a dónde vamos, cómo es el mundo espiritual, lo que ellos me cuentan. Voy a darles herramientas para que ustedes conecten con sus seres queridos. No necesitan un médium para conectarse con sus seres queridos. No me necesitan a mí. Ustedes ya pueden conectar con sus seres queridos. Y mi intención es que cada uno sienta y viva esa experiencia. Exactamente. Lorena, te agradecemos el contacto por de más interesante. Gracias y te esperamos por vernos entonces la semana que viene, si mal no entendí, 5 de junio. Sí, allí estaré.